En su primer día de libertad, el ex dictador Jorge Rafael Videla concurrió a misa y volvió a reclamar la reivindicación de los delitos por los que la justicia lo había condenado a perpetuidad, al sostener que continúa pendiente un desagravio a las Fuerzas Armadas por la represión ilegal. En una carta enviada al Jefe del Estado Mayor General del Ejército, General Martín Bonet, Videla expresa, He permanecido en la cárcel durante más de seis años, consciente de que el cumplimiento de mi injusta condena constituía un acto de servicio. Por eso nunca solicité mi libertad. Solo reclamé en todas mis manifestaciones públicas la reivindicación del Ejército y la reparación del honor militar. Respeto la decisión del señor Presidente. Debo no obstante expresar que continúa pendiente un pleno desagravio institucional. Reitero, mediante esta presentación, el testimonio de mi solidaridad ante el dolor de los que lloran muertos, heridos y mutilados, caídos en defensa de la patria o de ideales equivocados. Y pido a Dios que extinga para siempre el odio entre los argentinos a fin de que todos podamos reconciliarnos en paz, unión y libertad. Gracias. 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 Gracias.